El cabo por aproximadamente 10 sujetos al detectar la barrigada, armamento largo de costo. Está muerto, weón. El cabo de él ha encendado al momento de dirección a la espiral. Un episodio dramático. Eso cuentan los registros desde 30 de octubre de 2020 en que tras un procedimiento policial de desalojo en la Araucanía, el cabo segundo de carabineros, Eugenio Nahín, fue abatido con armamento de guerra en la ruta 5 Sur. 14 meses han pasado y este martes su viuda Dayana Pereira llegó hasta la llamada Moneda Chica a reunirse con el presidente electo Gabriel Boric. Le hablé sobre el tema del terrorismo y la Araucanía, porque sí que hay. Y que se haga justicia por mi marido, la impotencia, la rabia. Y fijo. Muy tranquilo, me dijo sí, que me va a apoyar, que iba a apoyar a carabineros. Junto a ella llegaron familiares de víctimas de la delincuencia, entre ellos el papá de Tamara Moya, que con 5 años murió baleada en Huachuraba, y el dueño de la fuente alemana, local que sufrió graves daños en el estallido social. El grupo promueve incluir en la nueva constitución el derecho a la reparación y a la seguridad ciudadana. Nos dijo que él quería ver esto como temas separados, un poco el tema de lo que es la delincuencia en contra de las personas y también la delincuencia que afectan a este tipo de cosas, como en el caso son las agrupaciones de pymes. El encuentro se produjo 24 horas después de que Boric señalara su disposición a avanzar en reparación para las pymes que sufrieron daños en el estallido, al tiempo que pedía al Senado despachar en enero el proyecto de indulto a los llamados presos de la revuelta. Y nosotros como gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio. En esto está la situación de los presos de la revuelta, como también la situación de quienes sufrieron daños en sus emprendimientos. Aquí lo que corresponde es que se haga justicia. Tanto el gobierno que tiene que buscar alguna reparación a estos emprendedores, como también a quienes lo destruyeron todo y no pueden y no debieran ser indultados. Primero no se puede indultar a quien no ha sido sancionado. Y segundo creo que el problema está en la prisión preventiva. Y por otro lado está la situación de muchas personas en nuestro país que han sufrido daños graves a sus emprendimientos, a su esfuerzo de toda una vida y que requieren obviamente reparación. Indulto, seguridad ciudadana y violencia en la Araucanía. Tres flancos que se instalaron este martes en La Moneda Chica y que serán de los principales desafíos a enfrentar por parte del presidente electo.